Muchos animales de aspecto terrorífico que nunca atacan a los seres humanos ni a otros animales. ¿Sabrías decirnos cuáles? En este vídeo te presentamos 10 animales aterradores que son inofensivos. En el primer lugar tenemos a la coral ratonera o culebra real coralillo, es una serpiente que se parece mucho a la serpiente coralina que es muy venenosa. Pero, en este caso, este reptil es completamente inofensivo para los humanos. El hecho de que se liquide indiscriminadamente se debe a ser considerada una serpiente venenosa, pero esta no lo es. Habita en casi toda América. En el segundo lugar tenemos a conocido también como songololo, el milpies gigante africano, es el milpies más grande que existe, crece hasta 33,5 siomes de longitud. A pesar de su tamaño, tampoco nos hará daño. Todo lo que este insecto quiere hacer es esconderse debajo de las rocas y comer hojas muertas en el suelo del bosque. En el tercer lugar tenemos al murciélago vampiro, es el único mamífero volador del mundo que se alimenta de sangre. Con sus dientes afilados y su rostro aterrador, tampoco es una criatura peligrosa. Suelen chupar la sangre del ganado, enormemente cabras o vacas, y nunca beben tanta sangre como para causar la muerte de su anfitrión. En el cuarto lugar tenemos a los buitres suelen ser demonizados debido a su apariencia, envergadura intimidante y su hábito de aparecer cuando hay un cadáver. Pero son completamente inocuos, siempre que estés vivo, claro. Estos carroñeros tienen picos afilados y garras afiladas, pero no usan estas herramientas para matar a sus presas. En el quinto lugar tenemos al escorpión látigo sin cola es inofensivo. O mejor dicho, inofensiva. Se trata de una curiosa especie de araña que podemos encontrar en lugares tropicales y subtropicales de todo el mundo. A pesar de su apariencia, no hay nada que temer. No son venenosas y es muy poco probable que piquen incluso si se sienten amenazadas. En el sexto lugar el tiburón peregrino es un enorme pez, el segundo pez más grande del planeta después del tiburón ballena, de unos 10 metros de largo y 4 toneladas de peso con un aspecto realmente temible. A pesar de su envergadura y su figura, se mueve lentamente. No es nada agresivo y, además, se alimenta filtrando el agua. En el séptimo lugar se trata de un primate que podemos encontrar en Madagascar llamado Iei. A pesar de su apariencia, un tanto aterradora, estos animales son suaves e inofensivos. Por desgracia, precisamente su apariencia ha hecho que hayan sido asesinados por supersticiones locales que los asocian a la muerte. En el octavo lugar el pez sapo peludo tiene un aspecto bastante espeluznante. Lo que más llama la atención es su coloración, que es más intensa en los machos. Es inofensivo para los humanos. En el noveno lugar la tarántula gigante o tarántula goliath es otro de esos ejemplos en los que el tamaño no lo es todo. Esta gigantesca araña peluda es nativa de las selvas tropicales de América del Sur y una de las especies de arañas más grandes del mundo. Pero, a pesar de su apariencia, del tamaño de sus colmillos y su reputación, esta araña prefiere comer serpientes, lagartijas e insectos y no atacar a seres humanos. Su aspecto es aterrador, pero no dañaría a un ser humano a no ser que sea provocada. Su veneno ni siquiera es letal para nosotros. En el décimo lugar tenemos a la serpiente de leche. Las serpientes de leche son especies de serpientes rey que se encuentran principalmente en la región del sureste de Canadá. El parecido de esta serpiente con la serpiente coral venenosa hace que muchas personas asuman erróneamente que es una serpiente dañina. Ayuda a las serpientes lecheras a mantener alejados a muchos depredadores y esta especie de serpiente es completamente inofensiva. Es bastante difícil reconocer la variación en el patrón de color de las serpientes de coral y leche. El color rojo junto al negro son las serpientes de leche y el rojo junto al amarillo son las serpientes de coral. Se alimentan de insectos, lombrices y babosas. Con este animal finalizamos el top 10, espero que os haya gustado, darle apoyo para más contenido así. Un saludo.